Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo y continuamos con los resúmenes de los ciclistas colombianos en el exterior. Ahora es el turno de Cristian Camilo Muñoz, colombiano de 23 años, que debutó esta temporada en la máxima categoría el ciclismo del World Tour con el Team Emirates. Acumuló 6.224 kilómetros recorridos en 39 días de competencia e inició el año en febrero en el Tour Colombia. Allí terminó en el puesto 27. Luego corrió en marzo la Vuelta a Cataluña en servicio de Dan Martin y terminaba en el puesto 58. En abril corrió el Gran Premio Miguel Indurain, seguido del Tour de Turquía y terminaba en el puesto 62. En mayo iba al Tour de California y ayudaba a ganar la carrera a Tadej Pogacar. Luego en junio se dirigía a Francia al Criterium de Dauphiné, una vez más en apoyo de Dan Martin y finalizaba en el puesto 58. Posteriormente correría tres carreras de un día en Bélgica. Como ven, cinco meses ininterrumpidos de competencias. Sin embargo, llegaban las caídas. La primera de ellas en julio. Mientras entrenaba, se cayó y se fracturó un dedo de la mano izquierda. Luego de recuperarse, se volvió a caer, esta vez en la primera etapa de la Vuelta a Boyacá, carrera que le servía para tomar ritmo, con una lesión en la muñeca en la misma mano, por lo que quedaba por fuera el resto de la temporada. Al margen de las caídas, amigos, Muñoz demostró ser un gregario confiable que trabaja para los líderes de su equipo sin miramientos. Y esperamos que en 2020 regrese igual de fuerte para que continúe su progresión. ¿Qué opinan ustedes de la temporada de Cristian Camilo? Por favor, denos su opinión en la sección de comentarios. Como siempre, les agradecemos su sintonía. Denle un like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.